La Learnability, la aprendibilidad, es el concepto de nuestro tiempo porque las empresas, las organizaciones que sobreviven, lo hacen porque se adaptan al menos al ritmo del entorno. ¿Cómo consiguen eso? Aprendiendo, aprendiendo individualmente desde la curiosidad, desde la actualización, desde la vocación y aprendiendo colectivamente generando unos sistemas para que la propia empresa aprenda cada vez más velocidad. Aprendiendo, aprendiendo.